Saludos, bendiciones a toda mi gente en este día viernes 16 de octubre del año 2020. Un placer para mí compartir con todos ustedes muchas bendiciones. Esperamos en Dios que esta pandemia ya pronto pase, que ya gracias Señor está disminuyendo, pero manténganse alerta cuidándose y cuidando sus familias. Así que bendiciones mi gente, en esta ocasión estoy aquí para compartir un momento de reflexión con todos ustedes. Y quiero hablar un poquito de un tema que he estado pensando y que ya estamos en este tiempo de la hora cero. Miren señores, todo tiene su tiempo, para todo hay tiempo, pero ya llegamos a ese tiempo cuando la cuenta regresiva ya pasó. Ustedes siempre cuando ven alguna de esas maniobras de la NASA, cuando van a lanzar un cohete, por ejemplo un cohete o un satélite al espacio. Comienzan contando en 10 o en 9, puede ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Estamos ya en la hora cero. ¿Por qué les hablo de esto, de la hora cero? Porque miren señores, muchas veces tenemos una idea en nuestra mente. Ya sea una idea de negocio, mayormente en el campo del emprendimiento, de los negocios. Tenemos una buena idea en la mente, pero muchas veces no pasamos de la I a la A. Si no pasamos de la I a la A, como dicen, la I es la idea que tenemos aquí en nuestra mente. Por ejemplo, una idea de poner un negocio, que la tenemos aquí en la mente, pero que se nos hace muchas veces pesado de esa idea pasarla a la A, que es la acción. La acción de poner ese negocio, de comenzar. Entonces, si tú tienes una idea en tu mente, de poner un negocio, de emprender una idea, porque tu situación no está buena, porque no tienes un trabajo fijo, porque no ganas un sueldo fijo, y estás pasando por una mala situación, y tienes una idea en tu mente. Hoy ya es la hora cero, haz tu propia cuenta regresiva, y hazte de cuenta que ya hoy es la hora cero, donde ya ese cohete tiene que disparar y salir al espacio. Dispara ya hoy tu cohete, tu idea, porque ya llegó la hora cero. No deje eso para mañana, porque mañana puede ser tarde. Si tienes una buena idea, busca los medios para que pase de la I a la A, de la idea a la acción. Porque si te quedas con la idea en tu mente, tu idea no va a dar fruto, no va a conseguir lo que quieres solamente con la idea en tu mente. Tienes que pasar a la A, tienes que pasar a la acción, y poner a funcionar esa idea que tienes. Porque tú no sabes si esa idea te va a sacar de esa situación que te encuentras hoy. Entonces, muchas veces tenemos la idea en la mente, pero siempre viene el lado negativo. Que te dice, pero quizás voy a fracasar, quizás la idea que tengo no va a funcionar. No, no te lleve de eso. No le hagas caso a lo negativo y mantente positivo con fe, y ponga a funcionar esa idea que tienes. Porque si no pasa de la idea a la acción, tu idea se quedará haciendo eso. Una simple idea vaga en tu mente. Y quién sabe si esa idea que tú tienes en tu mente, es la que te va a llevar a lograr tus sueños, tus metas. Por eso te digo hoy, que hoy es la hora cero. No le da más largo al asunto y emprende la idea que tienes en tu mente, con fe en Dios y creyendo en ti mismo. Si no crees en ti mismo, tampoco vas a lograr muchas cosas en la vida. Tienes que creer en ti, y si estás seguro que esa idea que tienes en mente va a funcionar, cree en ti con fe y busca los medios para ponerte en acción. Busca los medios para ponerte en acción, para que esa idea te funcione. Muchas veces tenemos ideas que no necesitan una gran inversión, que con poca cosa podemos comenzar un pequeño negocio, una pequeña microempresa, un pequeño negocio, no tiene que ser grande. Todo comienza pequeño, como una semillita, y como la ley de la vida va creciendo. Nacemos pequeños, gateando, después caminamos y vamos creciendo. Así que todo funciona así. Así que porque no tengo un gran capital para comenzar, no dejes de poner en acción tu idea. Y también hay muchísimos tipos de negocios que no necesitan inversión para comenzar. Ahora tenemos un mundo ahí en el internet, en YouTube, de muchísimos negocios que pueden prenderlo desde tu casa, con una pequeña, una mínima inversión, y muchos no necesitan inversión para comenzar. Así que estamos en la hora cero. No lo dejes para mañana, porque si te dejas llevar de lo negativo, no vas a ser un emprendedor exitoso. Otra cosa, un consejo. Cuando tú tengas una idea de emprender algo, un negocio, algo, lo que sea, no lo hable con nadie. Porque cuando lo hablas, muchas veces, cuando decimos una idea que tenemos a alguien, en la mayoría de los casos, esas personas que les comentamos son personas negativas. Que lo que te va a decir, ah, no, pero, ¿cómo tú vas a poner un negocio de eso? Si hay muchísimo negocio de eso. Eso no deja, eso no da. Siempre nos vamos a topar con personas negativas. Así. Entonces, por eso no es bueno nosotros. Sí, a veces tenemos amigos de confianza, que les comentamos ideas, pero si sabemos que una persona negativa, no podemos comentarle las ideas que tenemos. Porque muchas veces ponen mucho pretexto alante, y te hablan cosas negativas, que eso también influye en ti, para que tú te desencantes y no comiences nada. Porque son personas negativas, que no tienen, son personas, mente de, pobre de mente. Son gente que son, pobres mentales, no tienen idea. Todo es negativo. Entonces, esas personas influyen, sobre tus ideas, y te pueden afectar, y desencantarte en una idea que tú tengas. Ese es un buen consejo, para cuando vamos a emprender. Yo espero que, que te des cuenta que ya, estamos en la hora cero, que no lo dejes para mañana, porque ya la cuenta regresiva pasó. Estamos en la hora cero, para que emprendas, esa idea que tú tienes. Un consejo de tu amigo, Mariano Hernández El Potro, en este momento de reflexión, con el tema, llegó la hora cero. Llegó la hora cero, no le de más largo, a esa idea que tú tienes en tu mente, y ponte a funcionar. Pasa de la I a la A. No te quedes en la I, en la idea. Tienes que pasar a la A, a la acción. Que Dios te bendiga. No le de más largo, al asunto. Esa idea que tienes, de emprender un negocio, de lo que sea, ya está en la hora cero. No lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. Muchas bendiciones. Un placer compartir, con ustedes. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete ahí, donde dice suscribirse, en la letra roja, y así estará, apoyando nuestra escuela, y nuestro canal. Es totalmente gratis. Así que, gracias por tu apoyo, y a todas aquellas personas, que se han suscrito, a nuestro canal. Muchísimas bendiciones, y las gracias, por apoyarnos. Bendiciones. Un placer para mí, compartir con ustedes. Gracias.